¡Eh! ¡Estoy aquí! Fuga de Alcatraz Porque hay que ir mirando la velocidad del viento y todas estas cosas Y la verdad es que mola un huevo, tío No prometo nada porque yo para esto soy un manco, ¿eh? Vamos a una vuelta Como veis en la parte de la izquierda abajo Que está lo del mapa, velocidad del velero Hay que ir jugando con la velocidad, eso, con la velocidad del viento Buscando la zona Donde sople mejor el viento, ¡quita coño! Y está muy chulo esto, tío Encima la musiquilla así, súper épica Va al mismo sitio que va este Porque va a velocidad máxima Vamos con viento a favor Aparte lo vas viendo porque lo que son las flechillas se van poniendo verde o amarilla Y roja ya es porque el barco se te para Vamos Joder, aquel no lo pillan y vamos ¿Veis cómo baja la...? Ya, se ha quedado frenado Quita, coño ¡Ah, la jodio! ¡Ah, la jodio! Mamma mía El Capitán Negrini lo está pasando mal ¡Hala, ya se han ido a tomar por culo! ¡Vaya, que me ha dado follado! ¡Hala, la hostia que se han dado! ¡Y la hostia que me ha dado! ¡Venga, fiesta! Este es un poquito jodiendo Ah, que va, súper mal Pero bueno, al menos veis cómo es ¡Quita, coño! Que por cierto, estas no las puedes correr hasta que no... ¡Oh, qué mal! Hasta que no tienes un barco, un velero Después iría esta, que es carrera media Estas son difíciles Pues larga, media, media, larga Vamos a probar esta Las musiquillas se las trae Nada, venga Da un poquito más fuerte Aquí perdemos velocidad ¿Qué diría? Si te fías de lo que son las flechas ¡Eco! ¡Oh, qué bonito ha sido eso! ¿Hay puntos de interés en mitad del agua? ¡No jodas! ¡Oh, qué bonito ha sido eso! Sería el orgullo de Chanquete ¡Coge! ¡Venga ya, no me jodas! ¡Era al revés! ¡Su puta madre! Joder, con lo bien que iba Sus muertos ¡Ah, qué guasa! ¡Ay, la delantera que han pillado aquello ¡Qué rabia! ¡Ah, velocidad punta! ¿Para dónde vamos? ¡Ahí al fondo! ¡Ahí al fondo! ¡No! ¡Guau! ¡Aquellos han ido a hacer puñetas! ¡Ah! ¡A la derecha más! Vamos hasta aquí hasta la punta Igual que estos ¡Ah, me hemos quedado el tercero! ¡Ah, qué rabia la equivocación! Bueno Algo, algo 3.30 ¡Ah, qué rabia! ¡Ja, ja, ja! Bueno, al menos no habéis visto Cómo son los minijuegos De... De la regata Que tenéis de todo tipo de barcos ¡Uf! Aquí hay una señora con pasta Coño, que me come el póster No, una señora Es un señor Dejad de abrazarlo ¡Ah, eh! ¡Hala! 600 y pico pago para mí ¡Hola, chucho! Eso es Yo y yo sabemos De qué va este Y no sé ahora mismo Dónde está La tienda de barcos Y así os podría enseñar Coño, lo tienen que estar muy lejos, ¿no? Pues sí Me creía que estaba más cerca Porque en teoría está en el puerto Para que no la veo Vale, está aquí Es que hay dos sitios Donde poder hacer las... Ya sé si os enseño la tienda Porque tienen la tienda De barcos Y la tienda De ropa Y esta es la tienda de barcos Y estos son los que hay Mira, este es más veloz Vale, coño O sea, y si te compras este Son 120.000 Pero claro Es el barco más bueno Y el primero que te puedes comprar Es este Que vale nada ni menos Para poder participar Pues habrá que juntar 120.000 Para el puto barco Y aquí tienen las ropas de marinerito Almirante Tienes la camiseta Pero aparte te lo pone Apolo náutico de grumete Estibadón Navegante Marinero Contramaestre Capitán Pescanova Primero de abordo El huracán El vendaval Primero oficial La del capitán Y la borrasca Hola chavales Espero que os haya gustado Vamos a quitarle la pasta Esta Hola 500 pavones Esto La han cambiado del primero Que Desde el primero Prácticamente le podías coger La máxima pasta Casi todo el mundo Ahora aquí te lo tienes que ir subiendo Con una habilidad Que Vendría a ser en esto En el árbol este De habilidades Que esto Que esto La han cambiado un poco Sería A ver Donde está esto Analizador ¿Ves esto? Marca automáticamente los perfiles de personas cercanas con cuentas barcarias importantes Pero tienes que gastarte los puntos Pero tienes que gastarte los puntos No antiguamente que te lo Bueno en el primero que te lo marcaba Porque te lo marcaba Así que nada chavales Pues eso Un abrazo Esto me parece muy mal Está la bandera canadiense La china Fíjate La china en regatas Tócate los huevos Japonesa Inglesa Y de España Se olvidan Y eso que tenemos Las mejores regatas del mundo Pero bueno No pasa nada Ahora un abracito Y nos vemos en el próximo Hasta luego No